¡Hola chicos y chicas! Hoy estoy aquí con un invitado especial que es... Hola, me llamo Fernando Tera Quintero. Tengo nueve años y voy a ayudar a Luana con los caramelos asquerosos. Sí, que son estos. Y son de Harry Potter. Y bueno, os vamos a decir los sabores. Estos que son así coloridos pueden ser calcetines sucios o tutti-frutti. Los verdes sin ninguna mancha pueden ser césped o limón. Los que tienen puntitos amarillos pueden ser huevo podrido o palomitas de mantequilla. Los azules pueden ser pasta dental, pasta de dientes o mora azul. Los naranjas son los peores porque pueden ser o vómito o melocotón. Los marroncitos pueden ser comida de perro o pudín de chocolate. Y estos los dices tú. Esto puede ser moco o zumo de perro. Los verdes con puntitos pueden ser moco o puede ser zumo de perro. Y los blancos pueden ser toallitas de bebé o coco. Así que vamos a empezar. Y tenemos nuestros vasos y nuestra agua porque si nos toca un malo y no podemos, pues no juguemos. Pues sí. Entonces, ahora vamos hacia el juego de la ruleta y si nos toca este tenemos que coger ese y entonces tenemos que comernoslo. Bueno, si nos toca abuelo, pues menos malo y si nos toca malo, ¡qué asco! Entonces, ¡vamos a comenzar! A ver qué nos toca. Nos ha tocado este, el amarillito, bueno el blanco, que es más o menos amarillo. Bueno, nos ha tocado... ¡Huevo podrido! Yo pensaba que me había tocado palomitas con mantequilla, pero no. También me había tocado lo mismo que el huevo podrido. Está malísimo. Bueno, nos ha tocado este verdecito. Limón. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Césped! ¡Es el polio de los céspedos limón! ¡Qué asco! ¡Sortudo! Yo le he oído el verde, ha sido del limón. A mí me ha tocado césped. Vamos con el siguiente. Ya tengo que moler a beber agua. A ver, ¿cuál nos ha tocado? Este ya nos ha tocado, pero el que estaba al lado era el de multicolor, entonces vamos a escoger el de multicolor. Toma. Toma. Espera. ¡Puede ser! ¡Es este! ¡Nos ha tocado esa rosita con muchísimos colores! ¡Puede ser! El calcetino sucio es el Tutti Frutti. Así que vamos a probarlo. ¡Tutti Frutti! ¡Tutti Frutti! ¿Qué te tienes? ¿Está bueno? ¿Proba el calcetines sucios? No. Me lo imagino. Ahora vamos a tirar el de nuevo. ¡Tira! Uy, a ver cuál nos toca Este nos ha tocado ya Y el de al lado también Entonces... ¡Vomitó, melococo! ¡No! 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 Toma, espérate que lo probamos los dos juntos Nos ha tocado este Toma El naranjita, puede ser Toma Puede ser o vómito o melocotón ¡Tres, dos, uno! ¡Qué amor! ¡No! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Vomito! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora solo nos faltan tres y veremos si no son malos huevos. A ver que nos toca. A ver, a ver. Nos ha tocado este de aquí. Este puede ser moco o zumo de pera. Moco o zumo de pera. No, 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 no. Sin Strong. No, 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 no. un poquito de pera tenia un sabor dulce pero... no no esta ahora malisimo al principio es como de pera al principio es como de pera pero despues se va haciendo mas agrio mas agrio pero si hay que decir al principio es como de pera pero despues se va haciendo mas agrio y ya solo se nos quedarian 2 que asco es que al principio es como de pera pero despues se va haciendo muco mas agrio y ya solo se nos quedarian 2 si ahora solamente nos quedan 2 y enseguida volvemos y ahora vamos a coger los dos ultimos nooo no por favor otro se va no no a ver cual nos toca este ya nos ha tocado bueno ya como solamente nos quedan el azul que puede ser pasta de dientes o mora azul y el blanco que puede ser coco o toallitas de bebe vamos a coger y despues vamos a coger el de coco nooo este es el azul puede ser si toallita no este puede ser pasta de dientes o mora azul 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 esta dental crema dental si crema de dientes es como un poco picante pero aun asi esta buena no es para tanto esta buena solo nos queda el blanco que puede ser toallitas de bebe o coco que espero que sea coco porque las toallitas de bebe deben de saber fatal es mas astro jejeje coco ¿y a ti? coallitas se te queda en la chaqueta coallitas y sabe fatal coco jajaja 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 madre mia a mi antes me ha tocado pasta dental ummm jajaja ahora antes me ha tocado pasta dental y ahora coco vaya no me han tocado tantos malos la verdad jajaja bueno gracias Fernando por venir a hacer el video conmigo muchas gracias también dar likes especiales porque ha venido lo coméis que espero que os toquen los buenos que los malos sobre todo el de vómitos tendréis que ir al baño picando pues si bueno adiosito bueno chicos y chicas espero que os haya gustado muchísimo dale a like suscribiros a mi canal y un besito ah y no intentéis esto en casa porque sabe malísimo pero mal no primero son penores oh que asco y bueno un besito dale a like ponernos en los comentarios que ya habéis tenido estos caramelos y chau chau ya está que empieza a grabar tenemos que aprender esto como se para a ver el tucho no para no pero es que no se para abajo este puede ser nos ha tocado el este ya nos ha tocado este ya nos ha tocado pero el que estaba abajo era en el multicolor entonces vamos a escoger el multicolor tuchifrux puede ser puede ser que nos ha tocado esta roquita con muchísimos colores puede ser que me traje bien el tuyo es a tuchifrux así que vamos a grabarlo tuchifrux 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 ayúúúúúúúúúúúúúúúúúúú tira a ver cual nos toca y esto nos ha tocado ya el tomor azul y el blanco que puede ser coco o toallitas de bebé vamos a coger los dos de la flor y después vamos a coger el negro no este es el azul puede ser toallita no esta puede ser pasta de dientes o morazón pero dale cuando escuche el ruido bueno en seguida vamos a ver con Fernando que se ha ido al baño a vomitar que madre mía que se ha puesto malo de vómito bueno ya vamos a confirmar que se había ido al baño a vomitar porque con el de vómito lo ha de haber pasado fatal no mal, sino fatal es que se había algo como alcohol y humedad sí algo así a mí me sabía a sudor junto con... a sudor junto con el huevo podrido sudor junto con el huevo podrido no, me sabía fatal y un besito dale a like poned en los comentarios si ya habéis tenido estos caramelos chau chau adiós 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 adiós